Buenas tardes Gaby, Bonilla, muchísimas gracias por la entrevista para Ángulo 7. Eres la presidenta del sistema estatal del DIF y pues te agradezco muchísimo la entrevista. No, al contrario, un gusto recibirlos en esta hoy para mí hermosa casa de la niñez, que como verán, bueno, está recién adecuada, rescatamos espacios y bueno, ahora es un centro hermoso en donde podemos hacer muchas actividades con nuestros niños. Así es que bienvenidos a esta casa de la niñez. Platícame primero sobre esta casa de la niñez que estamos aquí. ¿Qué cambios hicieron? ¿Cuál fue el trabajo de remodelación? Sí, recuperamos muchas áreas. Esta es un área en donde vienen las familias que van a hacer adopciones y aquí tenemos las convivencias, porque como verán es un área que está de alguna forma restringida. Y aquí están donde parte de la procuraduría y aquí es donde vienen los papás a hacer las visitas, conviven con los niños. Y bueno, pues nos sirve también los espacios se adaptaron para que la gente que trabaja en un área administrativa, bueno, pues también trabaje contenta en espacios dignos. Y bueno, ya en la parte interna de la casa, pues como ustedes saben, que platicé en el informe, el año pasado empezamos con la gestión de las claves ante la SEP, porque nuestros niños no tenían educación escolarizada. Entonces iniciamos el año pasado, este año ya se oficializó, nuestros niños ya están recibiendo educación escolarizada por parte de la SEP, y bueno, pues entonces aprovechamos que íbamos a recuperar espacios. ¿Cuántos niños están aquí en esta casa de la niñez? Mira, en general, en todo el complejo de las casas, incluyendo la de Tehuacán, tenemos un promedio de 300 niños. Un promedio, te digo, porque hoy puede entrar alguno, o pueden restituirse dos, ¿no? Entonces todos los días tenemos un variante en el número de niños, pero es un promedio que manejamos, ¿no? De 300 niños, que no todos son niños, eso es importante mencionarlo. En Casa del Ángeles prácticamente todos son adultos, pero fueron abandonados siendo niños, y bueno, pues aquí han crecido. ¿Y acá más o menos cuántos niños hay? Aquí tenemos más de 100 menores de 12 años, como tope de 12 años, 11 meses en la Casa de las Niñas. ¿Y de aquí fueron las 21 adopciones? Este no, tuvimos de todas las edades, y también tuvimos no institucionales. ¿Qué quiero decir? Con eso que son niños que ya estaban, que fueron acomodados de forma directa, ¿no? Entre los papás y los papás adoptivos. Pero nosotros, por medio de la Procuraduría, realizamos absolutamente todo el proceso de adopción. ¿Y en total cuántos fueron? ¿Los 21? 21. ¿Y cuáles han sido tus principales logros al frente del DIF estatal? Bueno, pues han sido muchísimos logros. La verdad es que el equipo ha trabajado muy, muy fuerte. Sin duda, eso no sería posible sin todo el apoyo que nos ha dado el gobierno federal. No solo el apoyo económico, sino el apoyo en la disposición de capacitación. Han venido a Puebla a decirme, a ver, Gaby, pues tú ya entraste a más de la mitad, ¿no? Prácticamente cerraron la administración. Y me han apoyado mucho en capacitarme, sobre todo, ¿no? Porque, pues esto ya venía caminando. Y al ser yo nueva, bueno, hay cosas que no conocía. Y he tenido mucho el respaldo, la confianza del DIF nacional. Que esto, pues nos ha permitido avanzar más rápido, ¿no? Con el gobierno del estado, sin duda alguna, sin el respaldo de mi esposo. Por medio también de todas sus secretarías. Porque lo de la SEP, pues sin duda alguna, nos apoyó la secretaria Merlo, ¿no? Con mucha disposición, mucho entusiasmo. Así como con ella, con salud, que trabajamos tan de la mano. Con seguridad. De verdad es que, pues con todos, en algún momento tocamos la puerta, con todo el gabinete. Y todos han tenido mucha disposición. Mi esposo, pues, le presentamos los proyectos que hemos visto necesidades, ¿no? O áreas de oportunidad. Cuando le hemos presentado los proyectos, me ayudan a analizarlos. Y vemos que tanto, a cuánta gente beneficia, ¿no? Si no, desprotegemos otras necesidades. Es un análisis completo cuando implementamos algún tipo de acción extra. De lo que son las obligaciones del DIF. Y bueno, pues, de ahí todo mi equipo que está conmigo todos los días. Caminando, aguantando las jornadas. Porque como lo mencionábamos, es un periodo corto. Así es que vamos contra el reloj con muchos retos y con muchas cuentas que cumplir. Porque afortunadamente hemos tenido la gran bendición de que muchos empresarios poblanos, la sociedad en general, ha venido a tocar la puerta para sumarse a este proyecto, dar algún tipo de donación. Y bueno, lo que a nosotros nos corresponde también es transparentar en dónde queda todo este apoyo que nos brindan, ¿no? Entonces, pues, el gran compromiso de aplicarlo en donde tiene que aplicarse. Entonces, hablas de tu equipo. ¿Cuántas personas trabajan en el DIF estatal? En el DIF somos más de mil empleados en diferentes áreas. Estoy hablándote desde la gente que está en estas casas, la gente que está en la oficina central, la gente que está en el interior del estado, en las delegaciones, en Casa del Abo, en la clínica de la 25 Poniente, en Casa Puebla con equinoterapia, con equinoterapia, en el CRI, en el CRE, en el centro de ceguera. O sea, todo lo que depende de nosotros, pues, somos un gran equipo. Y más o menos, ¿a cuántas personas estarían beneficiando el DIF estatal o los proyectos más importantes que están desarrollando? Híjole, no podría decirte. La verdad es que es un sinfín de número. Se entregaron, por ejemplo, me parece que fueron más de 500 mil despensas. O sea, es una cantidad impresionante. En todo el estado. En el estado. Las despensas no tienen costo para los municipios. Las despensas se las entregamos nosotros porque el gobierno federal nos ha recurso y de la mano con el estado llegan a toda la gente en el interior del estado, pero la gente no paga un peso. El municipio tampoco paga un peso por las despensas. Son nuestro medio para que sea más fácil entrega a la gente que lo requiere de todos los programas. Abarcamos desde niños con desnutrición, mujeres embarazadas, discapacitados, adultos mayores, personas con cáncer. Bueno, o sea, son muchos los programas que abarcamos. Las prótesis también que están dando. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, estos son programas de despensas. Sí, claro. Solo de despensas, ¿no? Y lo que llegamos a vender alimentos a los colegios con los desayunos fríos y calientes, que también el municipio es el medio para llegar a los colegios. Pero es una cantidad impresionante lo que damos de despensas, ¿no? Y lo hacemos en todos los municipios. En los 217 municipios la gente es beneficiada con despensas. Y otro programa es el de las prótesis. Así es. Que comentaba que fueron más de 155. 155 entregamos. Nuestra meta el año pasado eran 120. Llegamos a ver áreas de oportunidad y necesidades, ¿no? Entonces una muy, muy solicitada era el tema de prótesis. Entonces implementamos este proyecto de la mano de las presidentas de los municipios para que nos canalizaran a la gente de sus municipios, o sea, todo el interior del estado, por supuesto la capital, para canalizarnos y beneficiar a la gente. Se destinaron 9 millones de pesos para prótesis externas, brazos y piernas. Y, bueno, pues nuestra meta era que este recurso alcanzara para 120. Pero, bueno, gracias a Dios, a los precios que nos acomodaron, bajaron costos y todo. Este, logramos 155 prótesis entregadas. Pero cuando la gente ve que esto se vuelve a activar, ¿no? Porque hay gente que dice, tenemos tanto número de años esperando para una prótesis porque no son baratas. No cualquier persona puede tener acceso a una de ellas. Y entonces, ahora que empiezan a ver el movimiento que se están entregando, pues ya nos empiezan a tocar más la puerta. Y dijimos, no, o sea, sí hay necesidad desafortunadamente de mucha gente que requiere una prótesis, ¿no? Entonces decidimos que en este año lo retomaríamos por la necesidad que hay de gente que necesita una prótesis. Así es que este año se van nuevamente 9 millones de pesos destinados solo a prótesis. Esperemos llegar a los 120 y a lo mejor un poquito más. Y ese mecanismo igual va a ser a través de los municipios o directamente la gente se puede acercar al DIF? Por supuesto que pueden llegar al DIF. Mucha gente llega al DIF. Me apoyo con los municipios porque al final es muy difícil para mucha gente llegar hasta la capital, ¿no? Pero nosotros tenemos a nuestras delegaciones en el interior del estado directamente del DIF estatal. Pueden llegar también con nuestros delegados y ahí se les arma el expediente, se les piden todos los requisitos. Y bueno, ya es como empieza el proceso para la realización de la prótesis. Y aquí lo recibimos todo el tiempo también. Claro. ¿Y cuáles serían los principales retos que tiene el DIF? Digo, en estos meses que restan, más de 10 meses, más o menos casi el año porque estamos cerrando hasta diciembre. ¿Cuál considera que serían los principales retos? Pues yo creo que el principal reto es mantenernos como hasta hoy. Ha sido un año de trabajo muy intenso, muy intenso. Hemos tenido grandes logros. El DIF estatal de Puebla a nivel nacional tiene otra imagen. El trabajo que se ha hecho, pues al final yo tengo una calificación o una supervisión, digamos, a nivel nacional, ¿verdad? Porque al darnos las facilidades y todo, pues nosotros también tenemos que entregar cuentas. Y estamos siendo evaluados constantemente todos los DIF estatales. Y bueno, pues con mucha alegría, pues decir que el DIF de Puebla ha crecido bastante a nivel nacional. Eso pues nos da mucha alegría, por supuesto, pero también nos compromete aún más. Así es que creo que el mayor reto es mantenernos con estos programas. Vamos a retomar los programas que han sido exitosos y que vemos que sigue habiendo necesidad como el tema de las prótesis. Entonces, yo creo que el mayor reto es mantenernos porque vamos a seguir trabajando con adopciones, con programas de apoyos alimentarios, con las escuelas, con reequipamientos. Es un tema muy importante. Los reequipamientos que damos a los DIF municipales para que la gente en el interior del estado tenga un servicio con la misma calidad que lo tienen acá, ¿no? Pero acercándoles a sus municipios las herramientas. Es una forma de apoyar mucho a las presidentas, pero de la misma forma, pues yo les pido el compromiso de que aprovechen todo esto. Porque no podemos desafortunadamente equipar los 217 municipios. Se van equipando de acuerdo a supervisiones, de acuerdo al desempeño que vaya teniendo cada una de las presidentas también por las necesidades, ¿no? Entonces, es invitar a las presidentas a que de verdad den una atención de calidad y de calidez. Antes había como, se decía, no, pues es que en las casas del DIF no te tratan bien. Estaba como eso. Usted, entonces, está en comunicación con los niños. Directo. Todo el tiempo estoy pendiente de ellos. Todo el tiempo. Aunque yo no venga, pero me están reportando absolutamente todos los coordinadores, el director. Y yo estoy pendiente de que no les falte nada. Y de que su trato sea bueno. Por supuesto, por supuesto. ¿Ha mejorado? No, sí, mis niños están felices. Mis niños están felices. Ahorita vengo de celebrarles el cumpleaños, ¿no? Celebramos una vez al mes su cumpleaños y cantamos las mañanas. ¿Se juntan todos los que cumplen años? Hoy celebramos 24 niños y niñas. Y bueno, ya les cantamos, ya partieron del pastel, ya comieron pastel. Y eso es cada mes, ¿no? No siempre puedo venir a todas las actividades porque pues depende de la agenda. Pero estoy muy pendiente de ellos, muy, muy pendiente de ellos, con mucha cercanía. Me ubican perfecto, ¿no? Entonces, llego y o me reclaman, o se quejan, o me felicitan. Pero saben que llego para solucionarles algo, ¿no? A partir del presidente, de que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo un cambio de paradigma. Se está instaurando, bueno, algunos dicen que ya se instauró el estado de bienestar. Es decir, que haya apoyos directos, ¿no? A la población. Antes, como que lo absorbía totalmente, pues la población vulnerable, ahora atendida por el DIF o por algunas organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo? Pero ahora ya está como este estado de bienestar que se ha ido, pues, instaurando, ¿no? Con las pensiones adultos mayores, con el apoyo a personas con discapacidad. O sea, el DIF, ¿cómo complementa, es la última pregunta, a este estado de bienestar? Pues nosotros tenemos programas alimentarios, ¿no? Enfocados a la gente vulnerable. Como el tema de despensas, que te digo que son muchos los programas, diferentes ámbitos. Sí. Y todos, por supuesto, tienen que cubrir ciertos requisitos, ¿no? Digo, la despensa de embarazada, pues, por supuesto que tienes que estar embarazada. La gente que tiene cáncer recibe una despensa oncológica. La gente de la tercera edad, bueno, tiene una despensa de acuerdo a sus necesidades por edad. Entonces, todos los programas son diferentes, pero seguimos apoyando siempre a las áreas más vulnerables, ¿no? En el sistema de SATALDIF activamos unas camionetas que van a dar, por ejemplo, capacitación a la gente de las comunidades vulnerables en donde puedan aprovechar de mejor manera, pues, lo que puedan tener a la mano, ¿no? Para que tengan una alimentación más rica, más balanceada. Claro. Este, apoyos en discapacidad, pues, te digo, tenemos muchas supervisiones, tenemos servicios de terapias, tenemos, entregamos aparatos ortopédicos. ¿Y con qué más podría decirte? O sea, es que todos nuestros apoyos siguen vigentes. Claro. Todos, todos nosotros. Que complementan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no damos recurso económico. Claro. Todo lo damos en especie. Nosotros, como DIF, no hay apoyos económicos. Pero, lo que está haciendo el presidente de la República, por medio de estos apoyos, es que les llega el dinero en efectivo. Y, bueno, pues, esto es una ayuda extraordinaria, ¿no? En donde cada uno de los beneficiarios lo aplica de acuerdo a sus necesidades. Gaby, ¿quisieras agregar algo más? No, pues, reiterarles que las puertas del DIF estatal están abiertas. Estamos para servirles. Seguimos trabajando con un gran compromiso y poniendo el corazón todos los días en cada una de nuestras acciones. Muchísimas gracias, Gaby. Al contrario. Muchas gracias.